hola es risito sale de nuevo y hoy les voy a estar mostrando unas compras que hice en walmart y en macy y pues si ven se ve el anillo ahí mi novio me regaló este anillo que es de luz para ponerlo y pues me voy a quitar mis espejuelos porque si no se refleja pero gracias a mi novio por el anillo así se ve más la luz muchas gracias y bueno vamos a seguir esto ya lo había comprado hace tiempito pero lo voy a sacar porque esto fue en walmart esto es una cartuchera de la marca milani y es así esta cartuchera costó como 10 dólares porque de la marca de ellos también hay el bulto la lonchera y todavía en walmart hay entonces es así miren el cipro dice milan y así estos colores hermosos tiene diamantitos y por aquí tiene así que tú lo puedes agarrar por abajo entonces yo voy a abrir ok aquí miren el color es coral y color lavanda un poquito subida aquí puedes poner cositas y aquí yo le puse cosas porque es que había comprado otras cosas también déjame sacarlo pues es así es muy espaciosa por dentro le sacas esto y es así por dentro los colores están bellísimos son los colores así si escuchan un ruido que llevan rato bregando por ahí no sé si en una casa y pues hacen ruido y esas cosas así eso si se oye pues discúlpenme y es así por dentro entonces cuando yo fui a walmart pues no me acuerdo bien los precios pero me compré esta de goma tiene de reflí también pero solamente compré el paquete por el color porque pues a mí a veces me gusta dibujar y eso aunque ya salí de la universidad pero pues me gustan estas cosas me encantan y pues de la marca mappet esto yo no sé si costó uno o algo no me acuerdo muy bien malta entonces además de eso que hace juego con la cartuchera de los colores también esto es de la marca milán es un sacapunta acá de dos huequitos y arriba tiene la goma es así y los colores están bien bonito es como hombre va de de violetita va cambiando aquí y después dulquecita y está bien bonito este ese no me había fijado que tenía la goma pero si después me di cuenta que traía goma eso va a tener dos goma pues eso fue unas compras que hice en walmart me encanta entonces otras compras que hice también fue esto esto es cuando yo me hago dos trencitas porque a mí me gusta hacerme las trencitas me encanta me encanta tiene de todos los colores y así si yo me he visto de diferentes colores pues puedo utilizarla para mis trencitas por eso compré esto esto es en el área de bebé wonder nation pero como las gomitas son así chiquititas pues queda bien cuando tú te haces dos trencitas y pues le pones colores porque si se han dado cuenta pues me gusta usar las citos y cosas así esto me costó tres algo no me acuerdo del algo y si lo encuentro pues lo pondré en la pantalla también en walmart me compré este legging que es de tela esto es size small me salió en cinco dólares yo me lo compro porque a veces hace frío y si yo me pongo un traje que es un poquito cortito pues esto yo me lo pongo por debajo y pues para eso es que lo uso o si voy a caminar pues me lo pongo por debajo y así si escuchan el ruido sorry también en walmart me compré esta blusa es x large que pasa que no había large pero es la marca care bears un look de magic esto es en el área de niña de bebé o sea de niña miren aquí y es así es de este estilo tie-dye pero tiene un osito de rainbow de care bears a mi me encantan esos muñequitos miren que bonito ay y esta me salió en 7.74 saben que cuando pues yo termine de decidir el video pues me lo voy a estar midiendo si va a ser un poquito ancha esta se pone aquí con un nudito y los colores están bien bonitos estos colores están viniendo así pasteles y bien cute me encanta y me encantan los dibujitos en las camisas pues esto fue en walmart ahora en macy yo les voy a estar mostrando otras compras que hice en diferentes días porque si fundí después fui más después bueno pues esta camisa de 24 me salía en 12 pero a mi me habían dado un cupón creo que era por mi cumpleaños de 10 dólares yo lo utilicé y con el taxi y todo pues me salió en 4 dólares salió en 24 salió en 12 el cupón de 10 dólares solamente tuve que pagar 4 dólares y fue esta camisa bien bonita que es así está al revés así es un color lavanda en la pantalla se ve como un color grisáceo como violeta grisáceo pero no es un color lavanda bien bonito es que no se ve quizás porque está un poquito nublado pero es de la marca hippie rose y es así lilac shape la marca hippie rose esta fue en un día luego yo fui otro día y pues si para cumpleaños me habían dado bien bonito que sea que pero como yo dije pues ya yo lo había gastado en otras cosas sobre todo lo utilicé con la tarjeta y cada una pues tiene su precio me salió en mitad de precio y así pues esta estaba en 24 dólares pero obvio pues me salió en 12 y esta es de la dice maya no lo puedo descifrar dice así es tan excursivo es como una firma es xmol ah lo dice acá abajo es maya angelo a ver si aquí lo dice no aquí no dice solamente graphic y dice así be a rainbow in someone else's clothes se un arco iris en la nube de otra persona y aquí dice maya angelo miren aquí me encantan los colores pasteles a mi me encanta el arco iris porque el arco iris es el pasto que hizo Dios con la humanidad y esta es la mía pues a mi me encanta el arco iris y pues si y es xmol y esta hermosa me encanta luego compre tres camisas que se las voy a mostrar y es primavera a mi me encantan las flores y todo eso y pues esta camisa es self e self e self e es more esta el ticket vamos a ver dice graphic tee y aquí dice me dice me dice enfoca pero están 24 y me salieron dos y son así de estas que son tan desplanchadas pero estas camisitas que son bien suavecitas y pues esta me salió en 12.60 12.60 porque había esta original 24 y el precio del día era 16.80 pero como yo compré con la tarjeta pues me salió en 12.60 me salió más barata estas camisitas son así bien fresquitas bien suavecitas ok la próxima es esta que a mi me encantó también es de la misma marca self e es lo mismo 24 me salió en 12.60 esta es rosita con corazoncitos blancos ay no les dije me fui de viaje esta es amarilla con flores blancas y como con hojita miren que bonita ay tan bonita y esta pues es de corazoncito entonces déjame ver si es esta que tengo aquí dos más si esta es color mostaza de la marca dini es xmol es así la hermosa las enseño xmol de 29 esta me salió en 15.23 pero es así tiene la cara de Winnie the Pooh es suavecita bien bonita me encanta y es Winnie the Pooh o sea tiene muñequitos como han visto para mi me gusta este la alpaca llama o como le llamen también me gustan también me gustan las ovejitas aquí también tengo pues las llamas y mi my favorite hello kitty pero si me encantan estos estos graphic tips me encantan pues esta ya les dije que me salió un total de 15.23 y la última y la última y no menos importante es esta que es con un color verdecito mmm es de la marca hippie rose y esta estaba en especial a 12.99 de 29 a 12.99 sí porque aquí me estaban aprobando un cupón de 25% en toda la compra y es así de manga larga y es así bien bonita azulita es como un verdecito aceituna clarito las flores también son blancas y con verde oscuro y pues saben que cuando yo tengo ropa pues me gusta mostrársela al final porque pues para que vean como me quedo esto sería todo por estas compras que fueron en Macy y en Walmart y pues yo les voy a estar enseñando al final para que vean como me queda saben que en los videos que hago ropa si encuentro los links ¿verdad? sea en Walmart o sea en Macy o en otra tienda porque hay tiendas que no tienen online pero si encuentro los links saben que se los pongo en la cajita de información para que ustedes puedan ir y chequear y puedan comprarlo así que vamos a probarnos la ropa que vamos a probarnos la ropa y que estamos en formación y que estamos en todo por donde están en la cajita de información dentro de la cajita de información y que hemos puesto en la cajita de información y que tenemos que ver y que tenemos que ver que vamos a probar y que nos engane Gracias por ver el video. 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 Para ir a caminar porque a veces es como en el monte, así como pasear y que se yo que, coger el aire, pues hay matitas, hay cajillos, hay espinas, pues yo me pongo los leyes para así prevenir que me guayen, se me espeten y cosas así. Pues por eso es que uso leyes, pues si les gustó el video, suscríbanse, denle like y toca la campanita para los próximos videos y pues creo que también voy a hacerlo de otro video y pues también estoy esperando unas cositas que me ven, así que será hasta la próxima. Bye. Ya me espeluzia, Dios les bendiga. Bye. Bye.